La mayoría de los vecinos ya han sido avisados para que acudaran al restaurante. Creo que solo nos falta Lolita. ¿Puedo bajar a avisarla? Si no le importa, Agustina. Oh, claro que no, señora. Así para que no puedo estar más ilusionada por usted y don Felipe. No le oculto que es posible que hoy sea uno de los días más felices de mi vida. Marcho, pues. Úrsula, ¿qué hace aquí? Debería estar en el alpillo descansando. Descuide. Yo misma la he llamado. ¿Desea que me quede? No, no es necesario. Haga el favor de darle el aviso a Lolita. He acudido. Presta su llamada, señora. Sospecha ya para que la he convocado. Espero que sea para pedirme que vuelva al servicio. Eso cree. Estoy mucho mejor, señora. Puedo volver a servirla bien. Servirme bien, ha dicho. ¿Acaso piensa que lo ha hecho en algún momento? Cree necesario que le recuerde sus últimos errores. No solo en el servicio doméstico, también en la empresa. Aún puedo serle de mucha utilidad, señora. Sería una novedad. Nunca lo ha sido. Me necesita ahí fuera. Los vecinos de Acacias siguen al acecho de una nueva oportunidad para arrastrarla por el fango. No, Úrsula. No es a mí a quien desprecian. Señora, no debe bajar la guardia. Ese maldito afer con don Felipe acabará por hundirnos a ambas. No hablo en plural. Nada tenemos que ver la una con la otra. Nada nos une. Claro que sí, señora. Soy su fiel sirvienta. Mejor hablo en pasado. Lo era. Las circunstancias han cambiado. Usted ya no es la misma. Ha perdido facultades. Y cada vez es más difícil encauzarla de sus reiterados errores. ¿Me está usted dejando de lado? Le agradezco los servicios prestados. No dude que sabré recompensarlos con generosidad. Señora, no es su dinero lo que yo quiero. Es lo único que obtendrá de mí. Ya no tenemos que estar juntas. Debemos afrontar otros horizontes por separado. Tiene una semana para buscar otra colocación. Pasada esta, deberá abandonar mi servicio y el altillo. Sin prórroga posible. ¿No me ha escuchado? ¿No me ha escuchado? Ya puedo marcharse. Se equivoca, señora. No voy a marcharme a ningún sitio. ¿Qué hace? Ha perdido el juicio por completo. Esto no va a terminar tan fácilmente como usted cree. No me ha escuchado. Gracias por ver el video.